Bienvenidos a nuestro canal Audiorama Onda Lectora, con un nuevo video para ayudarte a desarrollar tu inteligencia emocional y domina tu destino. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Incluye habilidades como la autoconciencia, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales. Aquí hay algunas razones por las que la inteligencia emocional es importante. Autoconciencia. La inteligencia emocional nos ayuda a estar conscientes de nuestras propias emociones, permitiéndonos comprender cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de cierta manera. Esto nos ayuda a tomar decisiones más informadas sobre cómo actuar en diversas situaciones. Autocontrol. Con la inteligencia emocional podemos regular nuestras emociones de manera efectiva. Esto significa que somos capaces de manejar el estrés, la ansiedad o la ira de una manera saludable, en lugar de dejar que nuestras emociones nos dominen. Empatía. La capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus emociones es fundamental en las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional nos permite desarrollar empatía, fortaleciendo así nuestras conexiones con los demás y mejorando nuestras habilidades de comunicación. Relaciones interpersonales. La inteligencia emocional es crucial para construir y mantener relaciones saludables y satisfactorias. Nos ayuda a comunicarnos de manera efectiva, resolver conflictos de manera constructiva y establecer conexiones más profundas con los demás. Éxito personal y profesional. Aquellos con altos niveles de inteligencia emocional tienden a tener un mejor desempeño en el trabajo y en la vida en general. La capacidad de trabajar bien en equipo, manejar el estrés y adaptarse a los cambios son habilidades que están estrechamente relacionadas con la inteligencia emocional. En resumen, la inteligencia emocional es esencial para navegar por la vida con éxito y satisfacción. Nos permite entender y manejar nuestras emociones, así como también las de los demás, lo que nos ayuda a construir relaciones más sólidas, tomar decisiones más sabias y alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales. El libro de Goleman es una obra de referencia en el tema y que ha vendido millones de copias en todo el mundo. La inteligencia emocional de Daniel Goleman es un libro revolucionario que explora la importancia de las habilidades emocionales en el éxito personal y profesional. Goleman argumenta que la inteligencia emocional, definida como la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones, así como las de los demás, es un factor fundamental en la vida de las personas. El libro se divide en cinco partes principales. 1. Introducción a la inteligencia emocional. Goleman presenta el concepto de inteligencia emocional y su impacto en la vida cotidiana, destacando su importancia en áreas como el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y el liderazgo. 2. La naturaleza de la inteligencia emocional. Explora las cinco competencias clave de la inteligencia emocional, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Goleman proporciona ejemplos y estudios de casos que ilustran cómo estas habilidades pueden influir en diferentes aspectos de la vida. 3. La anatomía de la inteligencia emocional. Profundiza en cada una de las competencias emocionales, explicando cómo se desarrollan y cómo pueden ser mejoradas a lo largo del tiempo. 4. Ofrece estrategias prácticas para cultivar cada una de estas habilidades. 4. La educación del corazón. Discute la importancia de enseñar inteligencia emocional desde una edad temprana, tanto en el hogar como en la escuela. Goleman destaca la necesidad de programas educativos que fomenten el desarrollo emocional de los niños y adolescentes. 5. Aplicaciones prácticas de la inteligencia emocional. Examina cómo la inteligencia emocional puede ser utilizada en diversas áreas, como el liderazgo empresarial, la salud mental, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. 6. Coleman presenta evidencia de que la inteligencia emocional puede ser aprendida y desarrollada a lo largo de la vida y ofrece estrategias prácticas. 7. En resumen, la inteligencia emocional de Daniel Goleman es una obra fundamental que destaca la importancia de las habilidades emocionales en el éxito y la felicidad. 8. Proporciona una visión profunda de cómo desarrollar y aplicar la inteligencia emocional en diferentes aspectos de la vida, ofreciendo herramientas prácticas para mejorar nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional y nuestro rendimiento en general. 9. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras emocionales. Juntos, vamos a desatar todo nuestro potencial y dominar nuestro destino. Comencemos este emocionante viaje juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!